Hola, hola, bienvenidos a Cachet's Cocina. En este video hacemos chipahuasú, es una especie de tarta de choclo horneada tradicional en Paraguay y el nordeste de Argentina. Se parece también al pastel de choclo típico del norte argentino y consumido en países como Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. La preparación es similar a la sopa paraguaya, pero en vez de harina de maíz, lleva choclo tierno. Entonces, para esta receta tenemos 5 choclos, 2 cebollas, 6 huevos, 1 taza de leche, 1 cucharadita de polvo de hornear, opcional. 2 cucharadas de harina de maíz, la que es bien finita, que se usa para sopa paraguaya, opcional. Sal a gusto, 2 cucharadas de aceite, manteca, cantidad necesaria para untar la fuente. 300 gramos de queso. La receta original lleva queso paraguay, pero si no se consigue, se reemplaza por algún queso blando o cremoso. Primero corto las cebollas. En una sartén rehogo en aceite las cebollas y agrego un poco de sal. Las dejo enfriar. Mientras tanto, hay que desgranar el choclo y licuarlo. También se lo puede rallar. En este caso, con una licuadora de mano muelo el choclo, pero no del todo, para que tenga más textura el pastel. Incorpora un poco de leche para facilitar el proceso. Después, al choclo agrego polvo de hornear. Harina de maíz disuelta en leche fría para darle consistencia más sólida. Este paso es opcional. Sal fina a gusto. Luego van las cebollas cocinadas. También añado los huevos batidos. Y el queso cortado en trocitos. Mezclo todo. En un molde enmantecado, vuelco la preparación. En horno precalentado, cocino a unos 180 grados Celsius durante 45 minutos aproximadamente o hasta que quede dorado. Si se introduce un cuchillo y sale limpio, es momento de sacarlo del horno. Aquí lo vemos terminado. El chipaguasú se puede consumir frío o tibio, solo o como acompañamiento de otros platos. Es delicioso realmente. Si en el país, desde el que nos ven, se prepara de otra forma o tiene otro nombre, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!